La expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, deposita un sobre. El martes nos vamos a ir con un notario de fe pública porque es lo que nos han solicitado los del banco a efectos de secuestro de esa documentación. El registro del lugar se da en el marco de las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público o en el presunto movimiento inusual de activos del Banco Central de Bolivia del 25 de octubre al 6 de noviembre. De acuerdo a la denuncia de la entidad financiera estatal salieron varios vehículos blindados en la empresa transportadora de dineros Briggs. Incluso la misma establece que también se vieron estos vehículos en el hangar presidencial cuando el exmandatario abandonó el país.